Si te viéramos, que eres todo adorable, oh santo, oh santo Vengo ante tu presencia para sentirme cerca No quiero desaprovechar ni un segundo en ella Quizás allí pueda desmayar, pero sé que tú estarás para mí Seguro que mis fuerzas se irán, pero tu mano me sostendrá, Señor Todo adorable, todo adorable, todo adorable, Dios Todo adorable, todo adorable, todo adorable, Dios Dígale al Señor, vengo aquí porque te quiero sentir cerca, cerquita de mí Sí, Señor, sí Tengo ante tu presencia para sentirme cerca No quiero desaprovechar ni un segundo en ella Quizás allí pueda desmayar, pero sé que tú estarás para mí Seguro que mis fuerzas se irán, pero tu mano me sostendrá, Señor Todo adorable, todo adorable, todo adorable, Dios Todo adorable, todo adorable, todo adorable, Dios Si pudiera describirte, diría, todo adorable, todo adorable, diría, todo adorable, Dios ¡Gracias! ¡Gracias!